habla jugador bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de camiseta segasila hace unos meses tuve una camiseta de universitario de los noventas marca umbro recuerdo que en la tela labrada estaba la inscripción del año de 1924 yo pensé que era por el centenario de la u o por el año de fundación de la u sin embargo después tuve una camiseta de perú con una tela labrada también con el mismo número 1924 entonces investigando recordé que un bro y universitario de deportes se fundaron el mismo año por eso el día de hoy hablaremos del centenario de hombro como les contaba hombro nace en el año de 1924 como una idea o un negocio de los hermanos hamper y wallace y harold esta empresa se llamaba hambri brothers clothing luego decidieron juntar las iniciales de hambri y de brothers y formaron hombro o como se conoce acá o ahora hombro hombro comenzó creando ropa deportiva para el rugby y fútbol en inglaterra ciudad donde nació en el año de 1934 tiene su primer protagónico en el fútbol a oficiando a los dos equipos que disputaron la final de la fa cup de ese año el sports mood y el manchester city de ahí saltamos quizás a su mejor año en toda la historia el año de 1966 mundial de inglaterra donde hombro fue oficiador o patrocinador de 15 de las 16 selecciones que participaron en esa mundial y como cereza del pastel la selección de inglaterra que fue la campeona de ese mundial y la anfitriona vistió obviamente de hombro cabe indicar que hombro comenzó a oficiar a la selección de inglaterra en el año de 1954 de ahí saltamos al mundial de 1970 donde le voy a hacer un spoiler sobre un capítulo que veremos más adelante en el que brasil que fue campeón de 1970 usó la marca hombro pero también usó la marca atleta ya hablaremos de eso en un siguiente programa en el año de 1985 hombro decide incursionar en el calzado con mucho éxito desde sus inicios y durante los 90 sin embargo en los 90 los fundadores de hombro ya habían fallecido y esta empresa estaba a cargo de los hijos que no manejaron muy bien la empresa a pesar de que los 90s aún hombro tuvo mucho protagonismo en el fútbol mundial incluso fue patrocinadora de brasil en el oro del campeonato mundial de 1994 así vamos llegando al año 2007 donde hombro ya venía arrastrando problemas financieros y es adquirida por la multinacional nike con esta idea se pensaba que hombro iba a reflotar o ganar el lugar que en algún momento tuvo sin embargo a pesar de los varios intentos que se hizo no se pudo lograr las sinergias necesarias y por el contrario la marca siguió desvaneciéndose en el año 2012 se da un incidente que podría considerarse una traición mikey decide arrebatarle el patrocinio de hombro a la selección de inglaterra después de 58 años el contrato de inglaterra y hombro es el más largo de la historia que terminó en ese año y posteriormente nike decide vender a la empresa hombro por la mitad de precio de lo que lo compró en el 2007 nike compró hombro en el 2007 por 582 millones de dólares y decidió venderla en el 2012 después de un mes de cerrar el contrato con inglaterra con la marca y cónyx brand por 225 millones de dólares ahora hombro sigue perteneciendo a este grupo y cónyx brands que también maneja marcas como fila con y rock a wheel etcétera si bien hombro sigue teniendo presencia en el fútbol mundial definitivamente no tiene el mismo protagonismo que antes por ejemplo en selecciones está oficiando a selecciones como broderlandia guatemala o ex salvador como detalle anecdótico en mi colección de camisetas una de las camisetas más bonitas que yo tengo es una marca hombro la de escocia que se usó frente al partido contra perú por el mundial de 1978 esta joyita que tiene todos los detalles de esa época la tela calada el número de tela cosido y los escudos bordados y ya hombro usaba las leyendas del mundial debajo del escudo en el perú hombro también tuvo una marcada presencia pero a mediados de los 90 y en los 2000 por ejemplo en el año 95 hombro firmó con universitario con esporting cristal y con la selección peruana en la colección tenemos el primer prototipo que hizo hombro con perú este prototipo era idéntico al al modelo que usó polymer un año antes incluso con la misma posición del número debajo de la marca posteriormente hombro decidió poner el número al medio para marcar cierta diferencia en los modelos en el esporting cristal hombro vistió a este equipo en dos etapas desde el año de 1995 hasta 1997 donde está este modelo recordado de blancos mangas largas con que disputó la final de la copa libertadores y después un segundo periodo del año del 2010 al 2012 y en universitario la relación con hombro si fue un poco más larga desde el año de 1995 hasta el año de 1999 y desde el 2002 hasta el 2017 lamentablemente aparentemente esta relación no acabó muy bien a causa de problemas de la directiva por último con la selección peruana hombro también ha vestido dos periodos el primero desde el año 1995 por el proceso de eliminatorio hasta francia 98 donde estuvimos muy cerca lamentablemente no logramos clasificar pero en ese periodo hombro utilizó dos modelos y el segundo periodo es del año 2010 hasta el 2018 donde hombro fue testigo de nuestra participación en el mundial también en esta colección tenemos una camiseta de juego usada en ese certamen bueno amigos este ha sido el episodio de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal recuerden que compramos y vendemos camisetas y tampoco no olviden seguirnos en todas nuestras redes como siempre gracias por mirar